Ministerio del Interior Bueno, efectivamente el curso que se desarrolla el día de hoy es el sexto curso de Instructoras de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. Está conformado en este momento por una señorita oficial y 28 señoritas o señoras, clases y policías. Bueno, prácticamente este curso se realiza en coordinación con la Dirección de Protección de Derechos del Ministerio del Interior, el Comité Internacional de la Cruz Roja y también el Departamento de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Educación. La duración de este curso son 10 semanas exactamente. Ellas van a certificarse como Instructoras de Derechos Humanos aplicados a la función policial. Usted recuerde que una de las funciones esenciales de la policía es la protección de los derechos de las personas. Entonces, en ese sentido, para nosotros poder efectivizar como institución la protección de derechos, formamos Instructoras de Derechos Humanos que se van a encargar de replicar estos conocimientos a todos nuestros policías a nivel nacional, en todos los grados. Entonces, en ese sentido, este curso tiene una duración de 10 semanas y el objetivo es formarles a ellas prácticamente como Instructoras que se encarguen de difundir todo el tema de derechos humanos aplicados a la función policial. Entre estos temas están el tema de detención, uso de la fuerza y armas de fuego, también operaciones de mantenimiento del orden público y sobre todo lo que es ámbito de la policía, que son las operaciones de mantenimiento. Porque para nosotros es importante que en este curso específicamente se haya incluido al género feminino, porque de esta manera hacemos una equidad y dentro de la policía es necesario que ustedes vayan tomando esa aposta, como mujeres y como seguidoras policiales. Como dijo el capitán, nosotros y ustedes como funcionarios que hacen cumplir la ley deben estar comprometidos con esta causa porque son ustedes quienes vigilan y hacen cumplir esos derechos. Declaro inaugurado este evento y éxitos a ustedes en este nuevo emprendimiento que han dado, pero deben sentirse comprometidos con la causa porque eso es los derechos humanos, el compromiso. Gracias.